Ni los cinco dedos de la mano son iguales, se producen diferencias, estamos de paso en esto que llamamos mundo. Hoy estamos aquí y no sabemos mañana. Dios y la vida me ha dado la oportunidad de reencontrarme con los míos. Al levantarme todos los días a las 4 de la mañana para estar a las 5 en Univisión, a las 7 en 1 a 2, 80 en la tarde, 92.7 FM, la que es buena, de 3 a 7, los sábados de aquí para allá con El Pachá en Televisión Dominicana, los domingos en Telefutura, 7 de la noche. Decía, me falta algo. Oh, pero Dios mío. Recibí una llamada que la he esperado por más de 20 años de un Bermúdez. Y cuando me llamó yo dije, ustedes me están relajando, es verdad. Pero es domingo Bermúdez, yo duré 20 años esperando esta llamada. ¡Feliz! Agradecer a Sommer Carbucia, agradecer a Rubén Camilo, Aquiles Durán, Rafael Tavera, Rafaelito, eres el mejor, Manolo y un hermano que él sabe que yo lo amo y que sin él no hubiera sido posible este show. ¡Aplausos! Gracias por soportarme y por darme la oportunidad de reencontrarme con los muchos. Al que no le doy, no le quito. Al que no le hago un bien, no le hago un mal. Y aquel que en un momento dado se ha sentido ofendido, hermano, perdóneme, que en la vida todo pasa y nada queda. Mira, Pachá, domingo, veo que ustedes, que ustedes no estarán solo en la conducción de este espacio. Veo que estarán acompañados por hermosas chicas, no conductoras. ¿Quiénes serán? Vamos a ver. Quiero invitar a que pasen con nosotros lo que será nuestra conductora en lo que será el desarrollo del programa. Primeramente que esté con nosotros Mariana Tejada. Venga por acá. Mariana Tejada. Estamos hablando de la ex Miss Universo, espectacular, talentosa, única. Aplausos fuertes al corito, dice... ¡Mariali! 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 ¡Sígueme! ¡Mariali! 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 De San Francisco, de Macori, llega Mariali, con Domingo y el Pachá. Es un adelanto de lo que tú verás. Es un adelanto de lo que tú verás. Con Domingo y el Pachá. ¡Suelta, Domingo! Bueno, otra de las co-conductoras que estarán con nosotros, que nos van a dar soporte en esta producción, vamos a recibir a Lía Núñez. Lía Núñez, Bonilla. Lía Núñez. Lía Núñez. Lía Núñez. Lía Núñez. Lía Núñez. Lía Núñez. De Santiago. Lía Núñez. De Santiago. Lía Núñez. Lía Núñez. Eso será. El monumento. Vaya. Eso será. El monumento. Vaya. Bueno, el talento joven que proyecta mayores condiciones en la televisión dominicana se suma a este proyecto. en el escenario Manny Peralta. Manny Peralta, elijo a Domingo. 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 ¿Y qué tú quieres? Que ponga a Ramoncito Luisito. Es talentoso y también es su hijo. Bueno, continuando señores. La parte estética, la parte de talento tiene que estar presente en el programa. Y también tenemos aquí a nuestra diva. El aplauso para recibir a Amelia Alcántara. Amelia. Amelia, hey, Amelia, hey, Amelia, hey, Amelia, hey, damas y caballeros, hey, damas y caballeros, a la verdad, Domingo, esta nómina va a ser fuerte. Aquí hay mucha gente, Rururú, todos los televisores, toda una cadena de televisores ha encendido. Sábado, 12 del mediodía, 4 de la tarde con Domingo y El Pachá. Y llamamos con nosotros, llamamos con nosotros. Están detrás, Pachá. La megadance, 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 la megadance. Del Domingo y del Pachá, del Domingo y del Pachá. Suéltalo, hey. Bueno, ahí están las chicas del megadance que estarán con nosotros. Incorporada por Jessica Campos. El aplauso para ella, Jessica Campos. También estará Diana Márquez, Judith Peña, Heidi Villa. Ahí estarán dándonos el soporte, la danza en esta superproducción especial de cada domingo que presenta la dinámica color. Hacemos un paréntesis, apriétense bien los cinturones. Porque lo que va a pasar...